Música Tenemos todas las historias, como es la boda, el corpos, la navidad, domingo de ramos, día de muertos, el lago de Pascuaro, la danza de los viejitos, los sellos arqueológicos, los artesanos, los arrieros, la boda ranchera, la isla de Canizio, todas las historias las plasmamos en un lienzo. Música Nuestro trabajo es la cerámica mayólica, la mayólica es una técnica de decoración en cerámica que consiste en pintar a mano sobre un esmalte base y posteriormente hornear la pieza. ¿Para qué? Para que la pieza se vidree y los colores adquieran el tono brillante que ustedes están viendo. Se trata de un proceso 100% manual y con mucha dedicación, con mucho trabajo, con mucho cuidado hacemos cada una de las piezas para su disfrute. Música Música